Bienvenidos a un capítulo más, no, ¿cuál capítulo más? A la segunda temporada de Sin Filtro, el podcast. Así que estamos súper contentos, súper agradecidos con cada uno de ustedes que nos está apoyando en el programa, compartir, dándole like, suscribiéndose al canal. Así que estamos súper contentos de presentarles esta segunda temporada y pues vamos a empezar. Vamos a abrir con broche de oro, ahora sí que no vamos a cerrar. Vamos a abrir con broche de oro con una señorona que les tengo aquí que les voy a presentar. Bueno, les voy a platicar un poquito, les voy a dar un avance de quién, no exactamente el nombre, no les voy a dar el nombre, pero ella es nacida en Zacatecas, pero criada en Mexicali, Baja California. Así que un saludo para todos los de Chicali, saludos por allá. Pero antes de empezar, le voy a hacer la pregunta. ¿Está lista para hablar Sin Filtro? Vamos. Vámonos, dijo. Así que les voy a presentar con ustedes, Petra Rodríguez. Trae porra y todo aquí la cosa, ¿eh? O sea, se vino con porra aquí al estudio. ¿Cómo estás, Petra? Bien chilo. Bien chilo. Bien. Así decimos también en Sinaloa. Gracias. Bien chilo. Bien suave. Bueno, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Aquí tu casa, aquí el estudio. Gracias. Y pues empezamos. Vamos a empezar a, ahora sí que a desmenuzar todo este chisme que nos traes, ¿eh? Pues sí, es la vida mía pobre. No, ¿cuál pobre? ¿Cuál pobre? Pero bien chile. Mire, vivencias, experiencias, toda una vida de diversión, pero como todos los seres humanos. Altas y bajas. Como todos. Ninguna nos escapamos de eso. Algunos más jodidos que otros, pero todos iguales, ¿no? A todos nos, a todos nos llega. Nos toca. Pero la vida de cada ser humano es súper, súper interesante y muy interesante también porque al final del día, cada uno nos vemos reflejados, tal vez en la historia de otros, en la historia de otros. Así que pues vamos a empezar, para no dejarlos con, con tanto suspenso aquí a la audiencia que tienes y vamos a, vamos a empezar rapidito. Así, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Hermanos? ¿Papá? Como siempre digo, por el principio. Vamos a empezar por ahí, Petra. Bueno, yo soy de nueve hermanos. Nueve hermanos. Nueve hermanos. Hemos seis mujeres y tres hombres. Nueve, que es un nueve, tengo un año perdida cuenta. Pero muy pobre. Es que ya llevamos unos tequilitas antes de, para calmar los nervios. Y este, mis padres eran muy pobres y nos dieron lo que pudieron, gracias a Dios. Sí. Y allá en Mexicali hay un, un turno de la escuela, que nos tenemos que turnear. Yo iba en la mañana o mi hermana iba en la tarde. Y para cuidar a todos los hermanitos que teníamos. Sí, los más chiquitos. Son los más chiquitos. ¿Qué número eres tú? Yo soy las cinco. Las cinco. Imagínate, mi mamá es la segunda de catorce. Es la segunda de catorce, mi mamá. Sí. Igual, y le tocaba así igual. Y nos, a mi hermana mayor le tocó el más. Lo más pesado. Lo más pesado. Que es como si fuera mi mamá. Le tocaba ayudar a la mamá a lavar, a repartir, a cocinar. A todo. A todo. Era un súper hermana. Y luego, ¿están allá en Zacatecas? ¿Sus papás son de Zacatecas? Mi padre son de Zacatecas. Sí. Y usted, ¿a qué edad se muda a Mexicali? O, bueno, ¿a qué edad? ¿Y qué es lo que decide mudarse a Mexicali? ¿Qué es lo que deciden sus papás? ¿Por qué deciden eso? Mi padre deciden porque mi padre era huerfanito. Ajá. De mamá y papá. Y pues, a mí no lo querían mucho. Ajá. ¿Y él con quién se crió? ¿O quién lo crió a él? Lo crió una hermana. Ajá. Pero muy, muy mal. Ajá. Mi papá, cuando se casó con mi mamá, decidieron viajar para acá. Ajá. Y estábamos nosotros chiquititos. Sí. Chiquitos. Éramos. Pues, mi hermanita, la primera, falleció porque, pues, dormíamos en el suelo. Sí. Y mi hermanita, pues, mi mamá tenía que ir a hacer labores y dejó a mi hermanita en el que llamamos Petate. Ajá. Y la niña, pues, se volteó. Y sabes que en México te amarran. Sí. Así, te amarran. Te dejan la carita. Y la niña se volteó y, pues, se ahogó con la tierra. Se asfixió. Se asfixió. Y entonces ya, pues, ya siguieron, ya salieron otros hermanitos y ya, pues, nos vinimos. Yo me acuerdo que tenía, llegamos a algodones. Ajá. Sí. Ya pizqué algodón. Sí. Sí. Era, tenía, me acuerdo que mi mamá nos hacía, no sé si te acuerdas de la piña, de la harina que se llamaba la piña. Ajá. Y mi mamá nos hacía costalitos. Estábamos chiquitas. Y nos hacía costalitos y nosotros agarrábamos un surco y mi mamá agarraba otro surco y mi papá otro. Pero son todos los chiquitos, estábamos y pizcábamos el algodón. Y lo metían ahí. Allí. Y luego ya cuando lo llenábamos, lo poníamos en el de mi mamá. Ajá. O sea, todo y lo hacían con mi mamá y mi papá. O sea, la alternativa de sus papás para no dejarlos solos por el incidente que había pasado con su hermanita mayor era, pues, a todos los que podamos, a todos nos los llevamos. Y a todos ahí poquito a poquito. En ese momento, ¿para usted era trabajo o era diversión hacer eso? Nosotros, mi papá nos enseñó a trabajar. Ajá. No había... Alternativa. Alternativa. Tú tenías que trabajar. Ajá. So, en esos tiempos de mi mamá, mi mamá sufrió mucho porque teniendo hijos y así malita y embarazada y acabando de parir a trabajar. A trabajar. A trabajar. So, y la que se llevó todo fue mi hermana Consuelo. La mayor. La mayor. La mayor con la que sufrió todo. Todos los golpes, todo. Todo. Pleitos. Pleitos. Todo. Todo. Era ella... Ay, eso me va a hacer llorar. No, no, no llora, no llora. Y si quiere llorar, llore. Si quiere llorar, desahoguese. No, no hay problema. Eh, creada en Mexicali y mi papá nos enseñó a vender todo. Piedras, todo lo que se dejara. Mi papá se iba por un lugar y nosotros en medio y luego nos mirábamos en la otra esquina. Ajá. So, gelatinas, pan, todo. Ajá. Yo tuve que trabajar en la... ¿Cómo se dice? En casas ricas. Ajá. Para poder... Haciendo la limpieza. Hacer, tenía que ocho, ocho años. Ocho años y ya, y ya tenía que trabajar. Ya tenía que trabajar. Y este, lo que el dio, el, ese que hizo mi papá con la señora era que si ella me mandaba a la escuela, me compraba todo el uniforme y todo, yo tenía que limpiar su casa de ellas. O sea, el, el pago era que ella, a cambio de limpiarle la casa a esas personas, ella pagaba todo su escuela. Mi escuela, mi uniforme. Zapatos. Zapatos, todo. Y ella, y me daba creo que ochenta pesos por mes. Ajá. No sé cuánto haría, pero ochenta pesos por mes. Ajá. Y entonces desde allí ya era puro, puro trabajar. Entonces, ah, se pasaron muchas cosas. Oiga, ¿y, y no la trataban mal o la trataban bien? Sabes que la señora era muy linda. La trataba bien. La mamá era la mala. Eh, la mamá de la señora. De la señora. Eh, ella, o sea, ella plancha, entonces, ¿sabes? Plancha, tienes todos tus sirvientes para limpieza y las tienes a planchar y todo. Entonces, pues, ella sabía que yo los lunes llegaba con hambre, pues yo en la casa, pues no. No comía. No había en la casa. Y este, y esta señora me dejaba hasta el último. Entonces, estaba la señora que planchaba. Esa señora tenía una manita. Mal. Malita. Entonces me decía, oye, si se dale ya a comer. Dijo, no, dijo, se va a esperar hasta el último. Y hasta el último me daba. Y yo dije, ay, con tanta hambre. Y el último me daba, pues no le hace. Ya a las doce me iba a la escuela. Y este, y sí. ¿Qué decías? Decía, aguanté todo el fin de semana. Qué chingas. Que no voy a aguantar un par de horas más. Decía. Pero, ¿sabes? Era muy feliz. Sí. Muy feliz. O sea, estuvo bien ahí. O sea, la señora, o sea, la señora que le pagaba la trataba bien y todo. Sí. Y ella me decía, mira, Petra, cuando estaba en la escuela, era la coronel Esteban Cantú, eh. O un chicali. Y me dijo, mira, Petra, van a tener, vamos a tener en la escuela un, este, para ir a Disneylandia. Y en aquel tiempo, y costaba doce dólares. Uh, doce dólares. O sea, cada vez que llegaba, porque ella era notaria pública. La señora donde trabajaba. La señora donde trabajaba, era notaria pública. Y decía, mira, Petra, traje otro dólar. Lo vamos a guardar. Y mira, Petra, traje otro dólar. O sea, en ese tiempo, yo tenía como, sí me sé, como diez años. Conocí Disneylandia. A los diez años. ¿Y qué pasó esa experiencia en esa niña de diez años? ¿Qué fue para usted? Conocí a Disneylandia, conocí a Mickey Mouse. It was like, oh my God. Era algo, yo todavía no lo puedo creer. Porque yo pasar, de chicali. Pero era una cosa, una cosa que experiencia para mí. Porque yo nunca pensé en venir. Y nunca pensé estar aquí en Estados Unidos tampoco. Porque, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí. Pero sí, conocí cuando tenía diez años, por ahí ocho, diez años, desde Nelandia. Desde Nelandia. Y allí me crié con ella. Me crié con la señora esa y me mandó a la escuela hasta que me grabó en la escuela. De lo que es la primaria. La primaria. Y después de ahí, ¿qué pasa, Petra? De allí, pues ya mi otra hermana sacó el turno. La otra se fue también con la misma señora. Lo mismo pasó. Pero ella casi no, pues no le gustó. Ella quería ser, yo quería ser policía. Era mi ilusión ser policía. Y entonces ya me metí a la high school. Y me fui a los, que se llaman los cadetes aquí, que se llaman, aquí en Estados Unidos, que se, te vas de cadete. Y tránsito y todo. Como el servicio social, ¿no? Que hacen un servicio social y a veces toca en tránsito, a veces toca en la Cruz Roja. Depende. Hay un presidente, también está la línea y todo. Esa era mi ilusión mía, pero no podía pagar los estudios. So, pasamos muchos abusos. Cuando dice abusos, ¿a qué se refiere? Los dos. De todo tipo. Físico. Mi papá era un hombre que ayudaba a todos. Traía hombres, pero no podías decir nada. Porque no era tu lugar de decir algo. Te tentaban. Pero tú no podías decir nada. Tú no podías decir nada porque eres mujer. Tú no tienes derecho a decir nada. No, y en ese tiempo también, pues, por lo que cuenta mi mamá, dice mi mamá que, pues, tenías que callar. Porque era respetar al adulto. Al adulto. Y no se podía hacer nada. So, ahora que mamá falleció, mi mamá falleció hace dos años, es cuando todos hablamos. Todos los hermanos. Es cuando a todas mis hermanas les pasó. Yo pensé que nada más era yo. Pero yo no podía decir nada. A los... ¿Y por qué nunca lo hablaron con la mamá? A pesar de que el papá ya no estaba. Mi mamá era una señora cerrada. Tú no podías decir nada. Y tú no podías... ¿Cómo te quiero decir? A mí mi mamá nunca habló de regla. Nunca habló de nada. Sexualidad, nada, nada. Tú no tienes nada. Tú te vas a casar. Y la vaca pinta. Tú sabes que es pinta. Pero si tu marido te dice que la vaca es verde, es lo que vas a hacer. De esa manera lo escribió la mamá. Entonces yo cuando ya pasaron todas las cosas esas, un día un señor se metió a mi cama y yo pensé que era mi regla, que era otra cosa, el señor. Y eso es todo. Él no sabía. Nunca nadie sabe. Es la primera vez que usted... Es mío aquí. Él se llevó mi virginidad ahorita. Y no fue con un hombre, sino que fueron con las manos. Y en ese tiempo, tú no podías decir nada. Porque a todo el mundo no te iban a creer. ¿Cuántos años tenía usted, Petra? Como doce. Una niña. Pero ese era que tú tenías que callar y no decir nada. ¿En ese momento usted no pidió ayuda, nada? No. No puedes porque nadie te va a creer. No te creen. ¿Pero quién más estaba ahí en su casa? A todos, mis hermanos. Mis hermanos. Y nadie envió al señor que se metió, nada. Porque todos éramos juntos. Pero ese hombre, mi hermana estaba con su novio y todos. Uno, ignorantemente, a veces... Por eso es para tanta cosa que pasa en México. Y a veces aquí también. Porque yo todo el tiempo he tenido confianza en todos mis hijos. En todos mis hijos. Yo les he hablado a mis hijos desde el principio. Pero a respetar a sus tíos, como a mí me enseñaron. A sus primos y hermanos. Entonces, cuando yo me divorcié de mi primer esposo, mi hija estaba chiquita. Sí. Entonces, un día estábamos platicando yo y mi hermana, la mayor. Entonces, su hijo fue acusado de molestar a otra niña. Y yo había dejado a mi hija con mi hermana. Sí. Porque yo tenía que trabajar. Yo trabajaba desde las seis hasta las tres de la mañana. Sí. Yo todo el tiempo he salido adelante. Pero entonces mi niña tenía siete años. Tenía siete años mi niña. Entonces, estábamos platicando yo y mi hermana. Le digo, ay, mi hija, que fíjate que a tu hijo le van a dar esto y todo. Pero, pero, en un tiempo, yo me fui a vivir con mi hermana también. Sí. Porque yo quería salir adelante y comprarme una casa y todo. Pero, pero un día, cuando voy despertando, que miro al muchacho parado frente de mí también. Yo no, no me acuerdo, estaba tan cansada que yo empezaba a las seis de la mañana. Llegaba a la casa a las dos, tres de la mañana para levantarme a las cinco, para llegar a las seis a trabajar otra vez. Y mi niña también. Y ese mismo muchacho, a mi niña también. So, un día estábamos, mi hija tenía seis años. Y estábamos platicando yo y mi hermana mayor, porque mi hermana mayor todo el tiempo ha estado conmigo. Éramos, yo y ellas juntas, arriba y para abajo, para abajo. Entonces, yo le digo a mi hermana, ay, mi hija, pues fíjate que, que, ¿por qué le van a dar tanto? ¿Qué pasó? Que mira, entonces mi hija se para enseguida de mí y me dice, qué bueno. Entonces, yo me levanto y le digo, respete a su tía. Él sí debe de ser respetar a su tía. Pero tú ignorabas todo. Yo ignoraba completamente todo. Mi hija tenía quince años de edad. Y me dijo, tú sabes lo que él me hizo. Y ya cuando me contó todo, me quedé, quise caer para atrás. Yo confié, te digo, muchas veces la familia es la más mala, que en vez de ayudarte, te destruyen. ¿Y eso perdió su relación con su hermana? Dígate que no. 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 Porque ella era una mujer guerrera. A ella también le tocó. A ella también le tocó. A ella le tocaron los golpes. A ella le tocó la violación. Ese niño que molestó a mi hija y también se me hace que a mí. Él es fruto de una violación. También. Ella nunca quiso matar a su bebé. Ella lo peleó, lo peleó con garras y todo, porque mi papá se lo quiso quitar. Y no. Y ella todo el tiempo lo quiso salvar. De todo. Todo lo quiso salvar. Cuando pasa eso y que su hermana se entera, ¿qué le dijo? En ese momento, mi hermana se quedó, pero no nos creyó. No creyó. Hasta allá mi hermana era, pero de todos modos yo no le voy a tener rencor a ella. Porque no es su culpa de ella. El muchacho ya estaba mayor. No era su culpa de ella. Yo hasta ahorita la sigo amando. Hasta ahorita la sigo extrañando. ¿Ella se alejó de ustedes? Ella se murió. Se murió. En el fil trabajando para darle comida a ese muchacho. El fil quedó tirada. ¿Y cuál fue la razón de muerte? Su corazón. El corazón dejó de la tele. Y ahí se quedó en el fil trabajando. ¿Aquí o en Mexicali? Aquí, en Caléxico. En Caléxico. ¿Hace cuánto pasó eso? Eso pasó hace unos, si me hace que fue en el 12. En el 12. Y todavía la sigo extrañando. ¿Y ella nada más tuvo a ese hijo o tuvo más hijos? No, tuvo otro. Tuvo dos más. Dos más. Tres en total. Tres en total. ¿Su primer hijo está libre o sigue en la cárcel? Lo sacaron de Estados Unidos. Fue deportado. Le quitaron sus papeles y lo reportaron para México. Pero siempre pagó, hizo como 10 años en la cárcel. Siempre pagó por todo, por lo que hizo. ¿Él nació aquí o nació en Mexicali? Mexicali. En Mexicali. Ah, ok. Y arregló por medio de la mamá. De mi hermana, sí. Siendo residente, le quitaron su residencia. Sí, todo. Pero es una cosa tan triste que siendo tú hijo de algo que mi hermana peleó por todo y salir peor y con la propia familia. Pero a veces, como dicen, pues todo se lleva en el genio, todo se lleva en la sangre. Desafortunadamente, me imagino yo pues, por no saber, por no tener los recursos, por ignorancia, por miedo, yo no puedo saber, no sé la razón. Tal vez su hermana no atendió esa situación. Y cuando uno como madre va a pensar eso, si uno los cría con buenos ejemplos, trabajando uno como burro, de sol a sol, ahora sí que desde que amanece hasta que se oculta el sol, ¿cuándo uno piensa eso? Y eso fue lo que su corazón. De tristeza, de estrés, todo. Y entonces, tú sabes, también su otro hijo estaba muy metido en las gangas, o eso también, pero ella era una guerrera. Todo lo que sufrimos las mamás, ¿verdad? Todo lo que falta. Y no era la hora que yo le llamara, ella estaba ahí conmigo. Siempre, 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 a las dos, tres de la mañana, ahí estaba. Porque yo tengo mis hijos que son bipolar. Es una vida muy triste. Triste para mí, porque no los puedo controlar. Cuando tú miras a tu hijo... ¿Uno de sus hijos? Uno. Uno. Los otros también, pero son un poquito más controlados, pero este sí se me dejó ir. Este sí. Cuando tú miras las personalidades que tú miras en tu hijo, los miras y los... ¿Los desconoces? Sí, porque mi hijo era... a veces te hablaban italiano, o sea, te hablaba de lenguas. O sea, es un proceso que es terrible. ¿Y cómo detecta usted que, por ejemplo, esas actitudes en sus hijos? ¿Desde chico o ya adultos? Fíjate que ya de grandes. Ya adultos. Porque yo... yo creé... yo tengo diez hijos. ¿Diez hijos? Yo tengo diez hijos. Petra. Yo tengo diez hijos y este... perdí dos, pero de los ocho los tengo... poquito feitos, pero ahí están. Ahí están mis hijos. Sí. Y este... yo no batallé con mis hijos hasta cuando ya empezaron a ir a la high school. Ok. Yo no batallé ninguno. Yo... o sea, yo me creí sumita con mis hijos nomás. ¿Su esposo ya no estaba? No, mi esposo estaba ahí más o menos, pero mi esposo me dijo una vez... O sea, bueno, antes de seguir, el papá de todos sus hijos es su primer esposo. Son de ocho. ¿De ocho? Los primeros ocho. Los primeros ocho son de uno. Ajá. Y los otros dos son de mi segundo matrimonio. Ok. Y este... pero los que... bueno, la niña... es una historia que... pero mis hijos yo nunca batallé con ellos. Nunca. Ya de la high school ya todos, entonces fue cuando este niño se me empezó a meter en la droga, se me meten en la droga, se me meten en la droga, todo eso es... ¿cómo te quiero decir? Es un dolor tan fuerte que tú los quieres salvar, pero no... no... si ellos no quieren. Ajá. Ajá. Todavía, pero ya después es como una cosa... te hablaba. Y luego, ¿sus otros hijos no era como que lo delataban o no decían nada? Nada. Nada. O sea, tú tienes... yo, como te digo, a mí me crearon que... Se respeta. Tienes que ser y eso es lo que tienes que ser. Y este... ya el último ya, ahora que también en el primer matrimonio era muy duro porque yo no sabía manejar, yo no sabía nada. O sea, yo tenía 17 años de edad, él tenía 38. Uf. Era... era... pues... para mí era una... yo lo que quería era casa, lo que quería era... Algo estable. Estable para mí. Entre comillas. Sí, porque cuando tú llegas, como le decimos aquí los mojados, llegas de mojado, no es igual. No es igual y yo... O sea, quería estabilidad. Quería estabilidad para mí porque yo nunca había tenido nada. Yo todavía, cuando me vine de Mexicali, yo todavía no sabía de agua, de luz, de gas, de comida. Todavía no sabía. Tenía 15 años. Entonces no sabía nada de eso. O sea, cuando yo me vine a Estados Unidos, yo tenía una tía que me... que le encantaba bailar. Y nos llevaba los domingos a bailar, bailar. Aquí en Estados Unidos. Estados Unidos. Nos llevaba aquí en el Palm Springs, en el... ¿cómo se llama? En el... en el Convention Center. Nos llevaba allí. Nos llevaba a bailar. Todos los domingos nos fallábamos. Y usted era una jovencita. Ay, yo tenía 15 años. Me encantaba. Me encanta todavía bailar. Ajá. Me encantaba bailar. Oiga, pero cuando vino aquí, ¿vino a estudiar o a trabajar? Yo vine a trabajar. A trabajar. No, no hubo chance de meterse a estudiar. Y sabes una cosa que... no, porque yo me vine a los 15. Un día llegó mi tía, mi tía Ramona, y me dijo, ¿te quieres ir para Estados Unidos? Le dije, ¿de veras, tía? Digo, sí. ¿Te quieres ir? Y mi tía es una mujer hermosa, casi así como reina, güera, bonita, alta, bien bonita, peinadote. Y andaba como un clingo. Como un gabacho. Un chuaapo. Entonces, pues, al pasarme allí, pues, nomás traía mi pasaporte. Y me dije, nomás pasa. Lo miraron al señor y me miraron a mi tía. Dije, pues, pásale, 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 dijo. Y nos pasamos. Y desde entonces estoy aquí. Dice que tenía 15 años. ¡Wow! 15 años. ¿Y a toda una vida aquí? Toda la vida aquí. O sea, yo en Mexicali es donde yo me crié, sí, mi juventud. Pero mi vida está aquí. Mis hijos están aquí. Mis nietos están aquí. Mis nietas las amo. Es mi vida, son mis... Su fortaleza. Su fortaleza para mí. Es una cosa que... Dicen que los nietos para las abuelas es como la segunda ronda de hijos, pero mejor. Mejor porque se van para la casa. Sí. Nomás llegan y se van. Entran y se van, ¿no? Y se van. Pero es hermoso. Me encanta ser abuela. Me encanta. Ahorita vamos a hablar de eso más adelantito. Entonces, ustedes iban a bailar con su tía todos los domingos al Convention Center, que está aquí en Pants Springs, y a bailar. A bailar. Y de ahí le salieron galanes, ¿o no? Fíjate que nunca pensé en... así. Yo lo que quería era bailar. O sea, éramos del mismo grupo. Porque yo a esa edad, o sea, a los 15, 16, 17, era... Qué novio, qué galana. Lo que quería era bailarme a todos. Bailar. Bailar. Y ese... Y mi tía nos llevaba cada semana. Y luego nos íbamos a comer al Big Boy. No sé si te acuerdas ahí el de India. Ajá. El que tenía el Big Boy. Sí, 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 sí. Nos íbamos de ahí, que cargábamos ahí, y luego ya nos íbamos a comer al Big Boy. Saliendo de ahí. ¿Eran como tardeadas, o qué hacían ahí? No sé. Era como cuando venían los grupos que estaban poquitos, entonces no estaban tan caros como ahora. Pero era en la noche. En la noche. Desde las seis hasta la una de la mañana. ¿En serio? Y ya nos íbamos y hacían la misma rutina. Yo me quedaba con mi prima, le cuidaba a sus niños. Y le limpió a su casa y todo. Lo mismo que hacía allá en Mexicali, lo mismo. ¿Y le pagaba a la prima? A medias. ¿Por comida y techo? Y ochenta dólares al mes. Al mes. Bueno, ya pasaron de pesos a dólares. Subimos de categoría. Pero, ¿sabes qué? No me interesaba porque íbamos a bailar. Eso era lo que curaba todo. Todo. La prima era hija de la tía. Más bien, o sea, era el agradecimiento y por eso usted no decía nada. No, porque me encantaba ir a bailar. Entonces ya después me puse a trabajar. Mi tía consiguió trabajo en un empaque. Se hacen los dátiles. Y me iba a trabajar. Me sacaba muy buenos chiquecitos. En aquel tiempo eran, ¿qué? Cuatrocientos, quinientos dólares a la semana. A la semana. ¿O era bastante? Sí, porque pues te pagaban de volada. Ya tenías que pitear, tenías que limpiar el dátil. Tenías que... O sea, son los dulces que te echan coquito y todo eso. Coquito, ajá. Ah, son bien ricos. Sí, todos esos. Los hice yo, todo aprendí a hacer eso y a limpiar el dátil. Porque es que lo meten en la máquina y tienes que despensarlo. Y a sacar las varas del telés y luego ya lo limpian. Y luego ya te vas a pitear el... A cortarlo. O sea, lo piteas, lo cortas en medio, lo pones con una tortilla. Y luego le quitas la semilla y lo pones con una tortilla y lo vas poniendo, lo van poniendo. Y después lo van separando y lo ponen. Y luego le meten el dulce, le meten el picado, el dátil. Del dátil con el coco, ¿no? Y ya lo envuelven en coco. Te lo envuelven. Todo desde que tenía 16 años. ¿Cuántos años duró trabajando ahí? Yo duré poquito, unos seis meses. ¿Y de ahí a dónde se pasa? De allí conocí al muchacho. ¿Al esposo? Al esposo lo conocí. ¿A su primer esposo? A mi primer esposo lo conocí. Su amiga de ella era mejor amiga de mi tía. Y ahí lo conocí. Y luego dije, de ahí soy. ¿Qué dijo? De ahí soy. Este mero le veo futuro, dijo. De ahí soy. Pero, pues, entonces es que uno no mira a uno el, digo, la maldad. Sino yo lo único que quería era algo que fuera mío. Y dije, este señor me va a dar. Lo que anda buscando. Yo quería hijos. Porque así me crió mi mamá. Yo quería hijos que fueran míos. Ya no andar cuidando los de la prima, los del vecino, nada. Yo quería mis hijos. El primer año tuve mi bebé y lo perdí. Y me puse un poquito, ¿sabes? Es dramática mi bebé, ¿sabes? Y entonces ya me esperé. Y a los 18 salí embarazada. Y a los 19 y a los 20 tuve mi niña. Y este, ya estaba contentizo. Y un día me dijo él, vámonos a Las Vegas. Le dije, pues, vamos. Yo a Las Vegas, cuando iba a Las Vegas, 17 años. No podía ni entrar al pinche casino. Ahora. Dijo, vámonos. Dije, ah, bueno. Ya viene mi cuñada. Y le dice, ah, ¿te quieres casar conmigo? Porque yo me fui con él. Ah, o sea. Yo me fui con él. Se juyó, como decimos en el rancho. Yo me juyé. Dijo, ¿y cómo? Porque el señor dijo, ¿cómo te va? ¿Cómo me va? Dije, mira. Mira, es por mí a las 12 de la noche. Cuando vengas. Tiene un mantecarlos. Mantecarlos, mantecarlos. Sí. Y a lo que andaba andando a la escuinita, le subo el aire acondicionado. Ajá. Y luego digo, ahí viene. Ajá. Le subo el aire. Y eso que el aire... Como suena. Y le dije, ya me voy, prima. Muchas gracias. Ya me voy. Y que me subo al carro. Y era en los tiempos que no había gasolina. No sé si te acuerdas. Ajá. En esos tiempos que no había gasolina. Ajá. Que ya van en puertas. Y acá estaba San Santa Bárbara, no había ninguna gasolinera. Ajá. Que estaba la bandera verdecita, no había gas. Ajá. La trató bien. Muy bien. Lo único que no me sacaba ni a la puerta de la esquina. ¿Pero por qué? ¿Celoso? ¿O porque él andaba de canijo? No. Nunca. Muy trabajado. O sea, no la sacaba porque él no salía. No le gustaba. No le gustaba salir. ¿Y no la dejaba salir a usted? No. Y yo no sabía manejar. Ajá. O sea, era... ¿Y empezó a trabajar o no? No me dejaba trabajar. O sea, ¿todo el día en su casa? Todo el día en la casa por 20 años. ¿Y cuándo salía? O sea, ¿cuándo iba al supermercado? No, tú no tenías... Tú querías algo, yo tenía que decirle a él y él iba a me la traería. O sea... 20 años duré. ¿Y qué hacía? Cuidado a los niños. Teniendo chamacos. ¿Al patio? Enfrente. Nomás así. Me encantaba el jardín. Yo me la pasaba en el jardín. Flores, sacate, cortabas. Así estaba, querida. Entonces, un día me dijo, tú cuidas a mis hijos y yo traigo el dinero. Es todo lo que tienes que hacer. Cuídame a mí. Mi esposo era de las personas que se quitaba la ropa. Ahí la dejaba. Yo le tenía que peinar su pelo. Yo le tenía que arreglar su pelo. Le tenía que planchar toda su ropa. Tiene que estar todo listecito. Y este... Por 20 años. Y un día... Que aprendo a manejar. ¿Cómo aprendo a manejar? ¿Cómo aprendió? Tiene una amiga en frente que era mojada también. La vecina. La vecina. Era criada de los maestros que estaban ahí. Entonces, dijo a Petra, dijo, ¿Quieres aprender a manejar? Le dije, vamos. Entonces, me sacaban su carrito. Ella tenía carrito. Ella se compró un carrito chico, pero chimponaba mucho. Ya se compró su carrito. ¿De dónde era ella? Ella es de... Si me acerqué, es de Nacho. De Chihuahua. Por allá. Quieres aprender a manejar, Petra. Le dije, vamos. Cuando miraba que se iba, porque se iba a las 11, 12 del día, se iba a trabajar. Y se venía y dice, vamos, mi hija, vente, vámonos. Aprendí a manejar. Entonces, a escondida de él. Entonces, un día llegó y le dije, oye, Jani, le dije, ¿me puedes dar 10 dólares? Y luego dice, ¿para qué quieres 10 dólares tú? Le dije, es que le debo a la vecina y pues, te tengo que pagar. Dice, ok, se me dio los 10 dólares. Un día que se fue, dice, vámonos, cita para el D&B. Ándale. ¿Y sacó su licencia? Sí. O sea, ¿los 10 dólares eran para la licencia? Era cuando costaba 10 dólares. ¡Oh, madre! Entonces, me sacó la licencia, dije, al tercero, saca la licencia. sacó la licencia, y le había contigo, y tú. Oiga, pero para ese entonces, ¿ya tenía papeles o cómo era? Sabes que ni me acuerdo, pero sí. Pero se la dieron. Pero me la dieron. Sí, sí tenía mis papeles, porque me dieron la mica, me dieron mi residencia. ¿Él le arregló papeles o usted? Él me arregló papeles a mí. ok. Y si me estaba embarazada de mi hija, sí, entonces ya tenía. Entonces, cuando vine ya, yo ya sabía manejar, ya sabía todo, me iba rotiendo, qué chingón. Y le dijo, oh, dijo, entonces, ¿por eso quería ser líneas? Dije, pues sí, al sol, le dije, pero saqué mi licencia, dijo, ah, qué bueno, dijo, muy bien. No se enojó, no nada. No, fíjate que no, no, era, todo lo que yo le pedía, me daba, pero tenía que ser ahí. Yo no podía salir a ninguna parte, allí. Quería pintar, pintar que para el chicken. Él lo traía. Quería movies, rentaba las movies, ¿te acuerdas en el tiempo cuando rentábamos las movies? Los casetas, ajá, sí. Y me traían los que quería, mirábamos las películas. Y cuando usted aprende a manejar y que se empiece a ir a la tienda, ¿qué le dijo? ¿Qué le decía o qué hizo él? Nomás me miraba, pero le quería hacer manejar. Entonces es cuando, a veces me pongo a pensar, digo yo, ay Dios mío, ¿para qué aprenderme a manejar? Ya me iba. Ajá. Que yo me envicie en el casino. Ajá. Cuando él no estaba, usted se iba al casino. Mira, el que me decía en el casino, nos íbamos al casino, yo y mi amiga nos íbamos, pero pues ella se casó. ¿Usted vivía en México, en Caléxico, ¿o dónde vivía? No, yo vivía en Termal. Ah, ya vivía por acá. En Termal, sí, no, yo, yo desde, desde que me casé con él a los 17, yo vivía en Termal. Ajá. Que, y luego ya de allí, ya duré 20 años ahí, y después, pues, cosas que pasan de la vida. Ajá. Pues, ¿se separa de él? Se separa de él. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión? Porque me enamoré de otro hombre, que estaba joven. ¿En la salida? En la salida. No hagan eso, muchachos, eh, por favor. Salud por eso. Ay, no. Ni en la rosa de Guadalupe se ven esas historias, oigan. Perdóname, Diosito, pero sí. No, ¿cuál perdóname, Diosito? Se lo puso enfrente. Es que mira, que a nosotros nos las quedas así, sumitas. Cuando encuentras a alguien que... Atención. Atención. ¿Verdad? Se deslumbra uno. Para mí era una cosa increíble. Algo que no había estado acostumbrada. Algo que nunca, nunca. Este hombre estaba bailando y cuando estaba bailando me robó un beso. Ajá. y en ese beso es como si hubiera mirado a Dios. Ajá. My God. Y este... Es una cosa... ¿Qué dijo? Este Dios del Olimpo, ¿de dónde salió? Pues de repente. a mí me encanta bailar. Andá, baila y baila. Espere, espere, espere. A ver, para entender un poquito. ¿Usted todavía seguía con su esposo? Sí. Y usted ya, o sea, ya era como la Frozen, libre. Libre soy, dijo usted. Pero sí, para que ira, para no, a veces uno hace las cosas porque no tiene uno la experiencia ni le hablan a uno que es lo que tú... Ahí quedaste. Esto tienes que hacer, obedecer al marido, así, en la casa, su misa. Y cuando alguien llega y el señor, mi esposo, yo lo quería, pero lo quería por lo que hizo por mí. Era casi el hombre perfecto. Pero sin... sin aquel... Sin cariño, sin afecto, sin... Aquel... Físicamente. Falta la palabra correcta. Físicamente. No le hacía sentir esas maripositas. Nada. Nada. Este hombre llegó y hasta el cuerpo... Y tú sabes, cosas que pasan en la vida. Y sí, sí, fallé, pero... No le echó la culpa a mi mamá ni a mi papá porque mi papá era un hombre que se la pasaba aquí. Aquí en Estados Unidos. Él llegaba... En aquel tiempo era fácil para salir y entrar. Mi papá tenía seguro social, mi papá tenía... Y él se venía para acá muy mujeriego. Mi padre, que en paz descanse, trabaja en su... No estoy hablando de su muerte. Muy mujeriego, mi papá. Muy guapo. Mi papá era un hombre guapísimo. Muy lindo, guapísimo, pero quería más allá que a nosotros. Nosotros... ¿Él ya tenía una vida probablemente acá? Yo digo que él tenía una vida acá, con alguien aquí, y tenía otra vida en Mexicali. Aparte de su madre. Aparte de mi madre. ¿En serio? Sí. Cosas que uno mira que uno... Tú tienes... No tienes que... Pues con razón no lo alcanzaba, Yuga. No. No le alcanzaba el sueldo para tres familias. Nosotros teníamos que trabajar. O sea, ustedes eran los primeros y a los que menos les tocaba. A los que menos les tocaba. Y a la que le tocaba era... Mi hermana era la que tocaba todo el pato. Todos los madrazos. Todos los madrazos. Todo mi hermana por defenderlos a nosotros, ella agarró todo. Era una guerrera número uno. Número uno. Y este... Y mi padre, pues... Pobrecito, en paz descanse, Dios lo haya perdonado, ya lo perdoné. Era muy... ¿Machista? Machista. Machista. Muy machista. Y este... Ya cuando estaba malito, me dijo, no te voy a dejar nada, hija. Pero te voy a dejar que te enseñe a trabajar. Y sí. Ahorita tengo tres trabajos. Tres trabajos. Tres trabajos tengo. Y cuatro al llegar a la casa. Y el más mal pagado. Mal pagado. Mal pagado, pero fíjate que te voy a decir una cosa que el... A veces uno... Lo que me pasó a mí es... Porque te lo merecías. Así pensaba. Sí. fallaste, te lo mereces. Es... Es una... Un... Te levantas. Tienes... Te volada. Te levantas. O sea, venían esos pensamientos de te pasó esto porque tú fallaste. Porque yo fallé. Pero al mismo tiempo se decía eh... Madres, levántate. Sí, en ese mismo tiempo o sea, los hombres de más antes piensan que tú no puedes. Tú no puedes. Como cuando yo me separé pues... Hablé con él y entonces me dijo tú no vas a hacer nada en esta vida. Me quedé yo, ok. Le dije, ¿por qué? Porque eres una mujer bien weak. No. No vas a ir adelante. Así le dijo. Ah, le dije ok. Está bien. Con más razón la dejo, dijo. Me cuesta la vida, mami. Mi chá, mi pecho, y la... Le puso. Él. Cuando usted habló y le dice a él que se quiere separar, y le puso la pistola en la cabeza. Me golpea. Queda mi chá. Pero le pega con la mano o con la cacha de la... en el puño. Mi chá, mis pechos, porque cuando me agarra me pucha, me pega, me pucha. Y luego agarra la pistola primero se la pone él y tira al... Al techo. Al techo. Y entonces, dije yo, oh my God, se mató. Entonces mi hija me decía, mamá, mamá, mi papá. Entonces cuando voy, cuando voy a agarrarlo para levantarlo, me agarré al pescuezo. me hice psych. Me pones la pistola en la cabeza. Nomás que se atrancó. No me pudo... No le tocaba. No me tocaba. No le tocaba. Entonces, le dije, me quedé, dije, padre, no, pero en ese tiempo dije, te lo mereces por mensa. te hubieras quedado ahí, pero eran 20 años. Mi juventud, todo. ¿Cuántos años tenía cuando pasó eso? Mi hija tenía... ¿Qué crees que tenía, mi hija? Mi hija tenía como unos 30, 30, 35 años. Ya estaban grandes. Ah, ya mi hijo, sí, ya tenía como unos 35 años. ¿En ese momento estaban sus hijos ahí con ustedes? Todos. ¿Y qué hicieron ellos? Me decían, mamá, mamá, mi papá, mi papá, mamá. Me quedaba yo, ¿qué hago? Solo quise agarrar, pero en ese momento se vino para atrás y lo que decidí yo es que irme. Y es una cosa tonta de uno, una mujer, dejar tus cosas, dejar... Los hijos no me siguieron, la mitad me siguieron, la otra mitad no me siguieron. Era en el tiempo de que él los compraba. En aquel tiempo, ¿te acuerdas de los beepers? Ah, que te voy a comprar este beeper, te voy a comprar esto y que quédate conmigo y que quédate para acá y quédate para allá. Entonces, mi hijo estaba chiquito, tenía como cuatro años, el más chiquito, el que te digo que es bipolar. Y este, dice, dice, que en el lugar donde estaba yo, estaba embarazada mi sobrina y mi hijo le dieron chicken pads. Entonces, no podía estar el niño en la casa esa porque mi hijo tenía chicken pads. Entonces, no podía... Lo que es más o menos como la viruela, ¿no? Ajá. Y ella estaba embarazada, no podía estar. Entonces, yo decido llevarle al niño a él y le digo, me lo puedes cuidar mientras yo trabajaba y que el niño se quede contigo. Y este, y en el proceso eso, él me lo quitó, me lo peligro. Y este, sí. Se quedó con él. Se quedó con él, me lo quitó. So, me quedé con mi hija, la mayor, y me quedé con la, con la tercera hija. Ellas dos nada más decidieron seguirla. Decidieron seguirme y este, y los otros cuatro se quedaron. Hoy día, ¿la relación con ellos es buena o no? Con los siete es bueno. Con los siete. Con los siete es bueno. Con una, no. Ahorita tengo que tres, tres años que no me habla mi hija. Pero, ella pierde. Yo no. Porque esa, ¿cómo es decir? Ella me reclama, ella quería mucho a su papá. Cuando él se dio cuenta que, que mi hija tenía la sangre de él, él la trató a ella diferente. o sea, todos mis hijos tienen mi sangre. Son el tipo de sangre de usted. La mía. Y una de ellos tiene el tipo de sangre del papá. Del papá. Cuando él se da cuenta que ella tiene la sangre de él, él la trata diferente de los demás. y entonces ella... Es como su favorita. Su favorita. Entonces ella se clopó así y así se crió. Y cuando yo dejé a su papá, ella me... La rechazó. La rechazó. Mucho, todavía. Tengo tres años que no hablo con ella. ¿Puedes? Así como estamos yo y tú aquí juntas y... Como si yo no existiera. Pero... Ella pierde y yo no. Sí, pues al final del día son decisiones que cada... Como padres o como hijos tomamos. O sea, cada uno. O sea, ella está perdiendo la oportunidad de conocer ya no a la mamá de ese tiempo porque eso ya pasó. Ya no se puede arreglar. Y si... Y eso pasó tuvo una consecuencia. O sea, el hecho de que no lo dejé porque era buena gente, no lo dejé porque me atendía muy bien, no lo dejé porque me amaba demasiado, porque me trataba como reina. No. Había un maltrato detrás de eso tal vez silencioso. Ajá. Muchos... Muchos no entienden que la mentalidad... El abuso mental... Psicológico. Es tan mal que... te destruye. Claro. Y este... Y mis hijos no entienden eso. Ajá. El rencor que... Yo no sé odiar, mija. Yo si supiera odiar... Era... Coraje, sí. Coraje, sí. A veces, sí. Tienes que tener coraje, pero odiar a una persona no puedo. Ajá. Y espero que nunca... Que nunca sienta ese... Ese feeling. Ese sentimiento. Ese sentimiento que... Que tú puedes odiar a alguien así. Ajá. Ajá. Y no... O sea, no... No... No dejar que te coma así. A mí me encanta sonreír. Me encanta bailar. Me consta. Y... Y sabes una cosa que... Que... Yo y la reina todo el tiempo hemos estado... Reina y yo y Juanita y Rosy éramos como cuatro Ana éramos como las dos pero más yo y ella. Ahora sí que no eran las tres eran las cuatro mosqueteras. Sí, pero más yo y yo y Reina nos la pasábamos a... Y ella me ha ayudado a mí mucho así como a valorarme un poquito más. Un poquito más. Aprender a valorarse a quererse. Y esta... Y esa palabra no se me olvida. Esta cabra. Ajá. Sí. ¿Qué quieres cabra? Mira cabra. Pero... Esas amistades y no como la señora Soto a Isabel ella también me ha ayudado bastante. Me ha... Me ha enseñado cosas que yo ya había olvidado. Sí. Y fíjense pasa algo y les voy a poner un poquito en contexto. Ellas son un grupo de señoras que van al casino a bailar a donde yo también acudo. No tan seguido pero sí voy. Entonces ahí las conozco porque... Pues es un grupo de personas de señoras súper alegres bien guapas se van cada domingo para las que están solteras ahí van a encontrar las chicos ¿eh? Este... Van bien guapas bien sonrientes todo el tiempo bien amables desde que yo llego ya están con la sonrisa viéndome y ya o sea listos para saludarte y al que llega que llega a saludar ahí saluda a todas ellas también lo atienden bien entonces ellas van a bailar por lo mismo porque ya o sea yo siento que ya llegaron a esa edad donde ahora sí que uno piensa que les vale madre que dejan todo pero realmente cada quien traemos nuestro costalito de cosas y así pues como ahorita usted pues ahora sí que es primicia en esta segunda temporada de que ella dijo yo estoy lista para soltar esto no sé qué es lo que vaya a decir porque tengo muchas cosas guardadas y me lo dijo antes de empezar entonces dijo pero voy a decir las que pueda entonces yo creo que ha soltado bastante que le agradezco de todo corazón por haber confiado en nosotros haber soltado esas piedras realmente y que si alguien más está en esa situación que se vea reflejado que se vea en su historia y decir ya no vale la pena cargarlo no porque tienes que aprender como dice esta reina a valorarte y a y hacer con tu vida bonita porque la vida es tan bonita en todo este proceso Petra qué es lo que a usted como mujer se le ha hecho más difícil superar o sea independientemente de todo lo que pasó en su persona qué es lo que le ha hecho más difícil tal vez el amor propio hacia usted el amor propio a recuperarse a usted es lo que le ha costado o qué es lo que le ha costado a encontrarme a mí misma encontrarse sí porque yo en ese tiempo son los lo que tengo en carro primero y yo nunca había hecho tengo cinco años que yo hago lo que no lo que yo quiero pero lo que se siente bien para mí tampoco no vamos a andar porque nosotros no somos de las mujeres que vamos a ir a buscar hombres nosotros vamos a bailar a disfrutarse a divertirse a quitarte todas esas cosas que traes en la cabeza que nosotros no tomamos sí un glasito de wine sí una tequilita de vez en cuando tequilita sí pero nosotros no somos de las personas que vamos y nos ponemos a emborracharse agacharte y hacer cosas que no debes hacer decía alguien por ahí vamos a buscar mueble yo voy a buscar al bombón al bombón yo voy a buscar al bombón yo mirando al bombón y mirar a Rafa que toque esa guitarra que Dios mío decimos el nombre del bombón o lo dejamos así yo voy a mirar al bombón ese es ese es mi 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 que yo se me quitan en esas tres tres dos tres horas que yo estoy pero para que la gente no piense mal a verlo en el buen sentido no a desnudarlo con la mirada es cierto si lo desnuda cuando le hacen el brinquito así ay digo Dios mío pero eso a mí me ha ayudado bastante así es que si una persona se siente frustrada como yo yo le recomiendo que bailen que se les el baile te quita la música te quita el todas esas pinches telarañas que se le hacen a uno ¿no? y sabes que sí sí hay cosas muchas cosas más que te harías todo un libro y sí estoy enamorada de alguien que no se puede que es algo que ¿cómo te quieres decir? ¿imposible? imposible pero lo quiero mucho lo amo yo sé que no puedo pero la hora que yo paso con él la hora el minuto es mío es mío y nadie me lo quita y yo sé que nunca va a ser para pero no le hace de lejitos de lejitos y ojos que no ven corazón que no siente y sí oiga pero entonces bueno vamos a remontarnos un poquito atrás se separa conoce a este nuevo galanazo que le robó el beso y ahí ¿qué pasa? después que se separa ¿se junta con él o no o no más fue fugaz? no 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 nos juntamos hicimos una vida ¿cuántos años duraron? todavía son veinte años veintitantos años ¿con él? con él ¿con su segundo matrimonio? sí hubo un tiempo en que la misma situación pasó la misma es como si lo había vivido se repitió se repitió entonces yo lo que hice es esta vez dije no va a pasar así esta vez voy a hablar y sí sí hablé y lo más bonito es que aprendí de que cuando uno dice que no es no cuando dice ya basta pero cuando todavía te recuerdan lo que te hicieron cuando estabas joven y luego lo voy a repetir y cuando dices que no te siguen y es cuando dije está bien no lo voy a dejar está bien no lo que hice fue que lo reporté sí lo reporté a la policía sí y no me arrepiento aunque ahora sí él dijo me dijo tú eres mi esposa y yo voy a hacer contigo lo que yo quiera oh my god dije entonces esto sí que se está perdiendo nunca él se fue agresivo con usted nada físico porque tengo unos hijos para decir la palabra vulgar cabrones él quiso una vez mi hijo vive en indio en thermal duró 15 minutos para llegar a donde estaba yo me tritas a mi madre y lo que tengo que hacer 15 minutos duró de thermal a de a de wow nada más mire que el carro se hizo así pum 15 minutos duró mi hijo y desde entonces dijo me tritas a mi mamá es todo y ya se calmó pero mentalmente todavía está ahí mentalmente mucho daño mucho todavía está ahí todavía o sea le dieron a él 3, 4 años que no podía estar conmigo una orden de restricción lo mismo me pasó con él tú no vas a hacer nada en esta vida tampoco lo mismo que me dijo mi primer marido lo mismo pero a los dos les probé que una mujer puede chingona chingona una mujer puede y si puede y salud los días los ratitos un tequilito por eso y yo me iba con Reina nos íbamos las dos ¿dónde conoce usted a Reina? Reina bueno para que no sepan hay un video de ella también que precisamente pues ya el día de hoy que es 6 de junio ustedes lo van a estar viendo este programa pues obviamente pues estamos ahí adelantándoles contenido para todos ustedes y yo les agradezco a todas estas señoras que vienen aquí a contarme todas sus historias de vida Reina ella es una sobreviviente de cáncer sobreviviente de un accidente sobreviviente a un intento de suicidio no nomás a uno a varios así que vayan a ver este si no lo han visto vayan por favor a verlo aunque ya haya pasado el video ahí están las plataformas y es es una de las amigas de usted si su compinche ese es mi mi ella es mi mi como dice uno el filtro que yo puedo llorar yo puedo decir yo puedo patalear ella y Juanita son las que están ahí para hacerla fuerte si pero yo me la he convivido más con ella porque casi se hemos sufrido igual pero no más que yo he callado mucho mucha gente no sabe todo lo que yo te conté ahora mucha gente no lo sabe es primicia en la segunda temporada eso de ya sabes desafortunadamente mire no es la primera que ha pasado por eso yo creo que venimos desde muchas generaciones atrás repitiendo todos esos patrones de machismo de abuso de callar de de estar sometidas sobre todo como mujeres como mujeres no digo bajo el yugo del hombre porque hay mujeres también muy abusivas con otras mujeres entonces pero a cada quien le llega el momento para soltar y decidir decir ya no más ya hasta aquí yo ya no aguanto más yo dejo esta relación yo dejo esta casa yo dejo esto o ya suelto todo lo que traigo y sabes que esto es una ayudita para mí porque me siento libre porque eso de de lo mi esposo la pistola y todo eso y todo eso es nadie lo sabía eso está aquí y este estaba 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 porque así como reina sobreviviente de cáncer y eso sobreviviente de de que no me llevó de un intento de asesinato no me llevó y este pero en aquel tiempo yo decía te lo mereces usted misma se culpaba yo solita me decía te lo mereces por traicionera te lo mereces so así así mi mamá también ella aguantaba todo todo golpes pérdida de niños porque mi papá venía la golpeaba y los perdía y todo todo eso me entiendes todo en esos te hablo criado así y entonces te lo mereces todavía hasta pasa poquito ya cuando hablo con reina o hablo con Juanita o hablo con la con Isabel ahora Isabel me ha ayudado bastante también a creer en mí en ser que yo le puedo decir en vez de decirme ah también también mija póngase a rezar en vez de decirle de decirse uno en vez de decirse te lo mereces porque hiciste esto porque hiciste mal las cosas es ahora relájate ahora sigue adelante sigue adelante es una mujer hermosa sigue sonriendo nunca dejes de sonreír le dije estás sin dientes ¿verdad? dijo también pero sonríe y sí yo me la paso con ella con ella ahora más cuando voy a bailar porque acá a mi reina le gusta sentarse abajo y a mí no me gusta sentarse abajo a usted allá arriba allá arriba con eso porque le dice dice la señora española es que hay una maneras puros culos abajo y yo cuando me siento arriba ya no están completos ahora yo las miro para abajo pero la amistad y el amor de nosotros es infinito es infinito y es hermoso o sea lo que le pase a reina porque reina cuando estaba malita no me quería poner la chat y me dijo su hijo si no te pone la chat no la vas a ver del para lo que fue del COVID y era cuando ella tenía su de su sospecho dijo si no te pone la chat no vas a venir a ver a mi mamá y yo en la madre ni modo ahí te voy me puse malita así ahí te voy ahí te voy ahí le enseño pero mire yo no me la puse todo lo que hizo todo lo que hace la amistad el amor el amor hacia otra persona no si porque como no me vas a dejar verla si no la pasamos no la amanecemos en el baile en el baile y en la máquina del casino como que no y ahí te voy dije no ni modo ya le dije ya me puedes dejar verla ya me la puse dijo y si ya me la puse ya voy en mi cuarta ahora si como dicen en las buenas y en las malas y en las peores y todo el tiempo ha sido así así es que antes de entrar vamos a entrar nosotros ¿cuántos años tienen de amistad? nosotros tenemos casi cuatro cuatro o cinco años de amistad con ella y este con Juanita y las otras cuatro que estamos ahí Rosy Ana y este saludazos a todo el grupo de señoras que van a los casinos y mujeres bien importante que viven aquí en el Valle de Cochela si ustedes se sienten tristes se sienten pues solas se sienten deprimidas vayan ahí péguense a las señoras que van a bailar de verdad yo me divierto un chorro con ellas yo bailo con ellas de verdad o sea es una terapia como dicen ahí están investiguen en los casinos ahí están todos los domingos en Palm Springs ahí están vayan no fallan no fallan esas señoras fallan el grupo pero ellas no sí sí de reina allí una semana recién operada y allí estaba ya ella estaba ahí ay mi no le asupo baila nomás te muevas mucho para acá sí una amistad me ha ayudado a mí bastante a salir adelante a saber lo que es una amistad y es muy bonito es muy bonito querer pero más bonito se siente cuando es mutuo cuando uno se siente querido también por esa otra persona o sea llámesele pareja llámesele hijo llámesele amistad lo que sea es es la amistad de mí y reina y juanita y este y nao que es isabel es es inmuto es inmuto podemos su esposo es espectacular también a Francisco y tienen historias tenemos historias muy similares sí es una cosa que podemos salir adelante que yo que puedo tocar en su puerta de ella me abre puedes tocar la guarda mía así es una cosa que puedes confiar en esas personas que tienes y este y antes yo dije pues a quien quien porque toda la familia de él yo tenía miedo o que me va a decir que va a decir la familia de él no puedo ser esto no 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 y yo les digo estas mujeres hermosas porque son hermosas todas todas son hermosas no importa yo nunca he mirado a una persona por su color o por su por su físico o por su lo que sea nunca me he interesado a mí me interesa la persona el corazón de la persona y este y me ha tocado suerte me ha tocado suerte ahora de de tener amigas así porque todavía las necesito claro todavía las necesito hasta ahora que mi esposo está que está mal esa es otra parte que bueno si gusta compartiéndolas también se separa de su segundo esposo se separa de él pero siguen juntos ¿cuál es la razón o qué la lleva a estar con él otra vez? yo con él no tengo físicamente relación yo de él estoy separada hace como de la edad de mi hija que mi hija tiene 19 años de edad cuando pasó todo esto de la de la violación y todo lo saqué de la casa por 3-4 años entonces él se puso muy mal tomaba bastante se puso muy mal ella tomaba ella tomaba ese era su su vicio de él ella tomaba pero muy trabajador muy trabajador entonces se puso muy malo y este y así andaba muriendo el doctor le dio 3 meses de vida ok 3 meses de vida so decidí que le iba a ayudar ¿por qué decidió ayudarle después de tanto daño que le hizo? en por mi tengo dos hijos con él y este y de mirarlo caído y no era el hombre que yo conocí era al borde de la muerte ya al borde de la muerte y cuando estaba de verlo yo decía mira decía mira esos pajaritos que ya vienen por mí que sabe que se me va a morir pero a usted le llaman a usted para decirle ¿sabes qué? se está muriendo tiene tres semanas de vida so tengan que hacer lo que tengan que hacer so decido llevarlo para casa pero va a haber reglas o sea no fui la misma aquí aquí vas a venir y te vas a quedar en mi casa que es mi casa te vas a quedar en mi casa pero no vamos a vivir juntos eso pues por compasión tú no vas a porque el sentimiento todavía está aquí porque nunca me se hizo apologize él nunca me dijo pedio perdón y hasta la fecha hasta la fecha no él dice para él yo soy su esposa un pedacito de papel yo tengo que hacer lo que él dice hasta la fecha dice eso hasta la fecha aquí vas a venir vas a pagar renta no vas a vivir vas a estar conmigo esta esquina es tuya y esta esquina es mía tú no me vas a decir a qué hora tengo que venir o cuándo me voy a ir ni nada no tienes derecho a nada tienes derecho a un cuarto nada más y en la sala esa va a ser tu parte pero para mí eso le planté la historia como dice el gringo take it really una de las dos lo acepto no creas no creas dijo no tú no puedes hacer eso eres mi esposa le dije no lo siento mucho cuando usted decidió hacer lo que decidió hacer la petra que tú tenías ya se murió dijo no dijo yo la quiero para atrás le dije no ya no está so aquí vas a pagar renta vas a pagar billes vas a convenir con la comida vas a hacer todo so en un tiempo lo dejé y sí siguió lo mismo lo mismo so yo le dije ok está bien pero de aquí en adelante ya vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro le dijo ok está bien ya tiene cuatro años ya no son tres meses son cuatro años cuatro años sigue vivo ay ya la mamá la nunca muere son cuatro años bueno pues bueno dentro de todo bendito Dios verdad que le ha prestado un poquito de vida tal vez para que aprenda tal vez para que valore y para que pida perdón todavía no pide perdón entonces todavía no le ha tocado algún día tal vez pero sabes que lo va a hacer no es el como te quiero decir no es el lo que estoy esperando que pida perdón sino que lo miro ahora yo diálisis tres días a la semana era lo que yo iba a preguntar él mejoró se curó de lo que tenía o no pues ya no de vez en cuando tú sabes se me escapaba cuando podía mirar porque el deálisis le está quitando la vista le está quitando todo ¿de qué enfermó él? de tanto tomar se le fregaron sus riñones los riñones entonces un riñón no trabaja el otro sí pero no es suficiente no es suficiente son tres horas cuatro horas y media de deálisis tres días a la semana tres días a la semana wow yo lo llevo a las cuatro de la mañana lo levanto a las nueve y media lo llevo por la casa me vengo a regresar para trabajar entro a las cinco de la mañana yo salgo a las una y media a trabajar entro a mi otro trabajo a las dos de la tarde salgo a las siete y si tengo oficinas que limpiar a limpiar oficinas wow y llegar a la casa a cocinarle porque tiene hambre o sea tengo que cocinar él no puede hacer muchas cosas no él ya no mira él ya no puede ah ok eso yo lo tengo que llevar tengo que llevar el brazo lo tengo que llevar pero no me duele porque es la ley de la vida y Dios espero que me perdone porque si nos hemos como te digo nos hemos pecadores soy yo pecadora no voy a decir que ay no yo no porque no es cierto ¿verdad? espero que Dios me perdone unas cosas que no debí de haber hecho y no debo de hacerlas pero oiga no son tan arrepentidas ¿verdad? pero o sea no no como te quiero decir mamá no me encanta como soy pero mire ¿sabes qué? al final del día mi muy humilde opinión yo al final del día a eso venimos sí aprender porque yo creo que si no hubiera digámosle así que yo no creo que falló pero digámosle que falló que cayó que tropezó que hizo cosas en en su lenguaje a lo mejor que no tenía que haber hecho tal vez no fuera la persona que es hoy día tal vez no es la Petra no fuera la Petra alegre la Petra que hoy se valora la Petra que hoy se ama la Petra que hoy se pone en primer lugar antes que todos sí entonces si no hubiera pasado por eso o si no pasamos por todas las caídas errores equivocaciones no fuéramos las personas que somos hoy día y para encontrar unas amigas como las que tengo yo no las encuentras y esto es lo que a mí me ha ayudado porque es una yo sé que al llegar allí todo se alumbra sí a veces se olvida se olvida todo y todo se alumbra se alume para mí porque cuando yo entro a ese casino me siento como la princesa de Ana se siente la la mejor la la reina la mera mera así es que somos dos reinas pero cuando entramos cuando veníamos yo y Reina al casino nos veníamos y le decía Reina ¿cuánto traes mi hija? ah pues que traigo 10 si traigo 5 si tenemos dinero vamos y eso es lo que a mí me ha ayudado a a sobresalir a no pensar las cosas porque si yo con todo lo que me ha pasado si yo fuera otra persona yo digo que si no las hubiera tenido ellas yo digo que me hubiera metido en las drogas me hubiera metido o tal vez fuera una persona amargada como dicen un hater algo así algo así y sabes que cuando yo y la reina nos íbamos al casino desde las que es 3 4 de la tarde y acabamos a las 8 de la mañana les llegaban a ayudar a acomodar la sella así no la pasábamos o sea yo hemos hecho cosas no para lastimar a nadie pero para salir adelante y ser felices yo soy feliz encantada de la vida y en cuanto oigo la guitarra de Rafa y oigo la el el bombón ahí sí por completo se olvida todo 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 se me olvida no miro ni a la reina no miro ni a Isabel no miro a nadie pero si no fuera por la música y si no fuera por ellas yo creo que yo no sé qué sería de mí sería siendo la misma sumita la misma gorda la misma estaba muy gordita muy gordita porque pues cero autoestima sí no tenía nada y este pero hay cosas en la vida que tú tienes que fijarte y este y mira tu pasado y digo yo chingado si puedo y este trabajar si pudo con aquello puedo con lo que sea ¿no? y trabajar me encanta me encanta trabajar me encanta a veces que sí quiero tirar la toalla no creas que no quiero tirar la toalla pero para una mujer como yo voy a cumplir 62 años wow con tres trabajos tú piensas que ¿y el baile los domingos? y luego los domingos así que pero sí a veces duermo una hora pero ahí voy a mirar el bombón ajá y este y pero ese es mi mis cosas que yo superé ajá yo cuando voy y me compro una joya voy y me compro unos zapatos te lo mereces Petra eso y sí me encanta tengo más garras que es mi hija que no te imaginas tengo más joyas que no te imaginas zapatos no te imaginas pero ahora se dice te lo mereces te lo mereces Petra porque trabajas tanto y cuando yo voy y me compro mis cosas digo porque yo y la reina no podemos traer vestido de la semana pasada ¿verdad? no me lo van a creer fíjese cuando yo empecé a ir al casino duré y yo estaba en ese lugar yo duré un año sin repetir vestuario no me lo van a creer yo tenía de ropa así estoy yo ahorita era de que igual me podía poner la misma falda el mismo pantalón pero diferente blusa la misma blusa pero con otra falda otro pantalón pero jamás cada domingo por un año completo repetir nosotros tenemos cinco años sin repetir sin repetir oiga oiga Petra y ahora la Petra de hoy ¿qué le dicen sus hijos? mamá you too old le dicen que está mayor te dijo mam ¿por qué mi hijo? mira a tu mam mira a tu mam estás mayor compórtate como una mayor le digo si yo me comporto como mi edad me muero sí y sabes que tengo a mi hijo de 22 y le digo ¿cómo me miro? te miras bien por mi mamá le digo ya me voy ándale pues mami yo ya no me importa la gente lo que diga la gente antes oh my god Dios mío de mi corazón me puse una pestaña ¿qué van a decir? me puse y ahora no tengo uñas pero porque me las voy a prender para mi parte me las acabo de quitar así que al domingo al casino al domingo al casino no vamos a celebrar en el casino ya saben que para el 25 en el casino nos miramos pero el domingo voy a ir pero para mi muerte el 25 porque va a caer en un jueves ese día va a ser de gala y toda la cosa va a ser de galas sí porque si me espero hasta el 29 va a ser va a ser julio cuando vayamos a ver al bombón digo vamos a hacer el 25 hay que el bombón me cante y que Rafa me tienes que tocar una canción bien bonita Rafa la va a tener que ensayar allá sí sí la va a tener que ensayar este no me va a ser para mí para mí solita sí y este pero me encanta como soy mi hija entonces su hijo sus hijos le dicen la apoyan o sea igual y le dicen mam quédate en casa ya estás muy grande para eso unos empezaron unos a mi hija la mayor ella es número uno mamá número uno trabajadora número de todo dice mamá ¿qué estás haciendo? le digo pues que la vez que voy con mis amigas sí dijo ya te miré con la reina con todos oiga y platíquenos un poquito de los nietos oh my gasto mi vida mi hija mis nietos ¿cuántos tiene? tengo tres tres mujercitas y tengo tres hombres son tres de mi hija mi primera nieta va a cumplir 18 años wow ya cumple 18 miento 18 y la otra niña tiene como 13 y la niña tiene y va a cumplir dos años y cuando la ven así toda arreglada que se va a bailar ¿qué le dicen? nana ¿qué estás haciendo? y yo te digo ay nana you're crazy nana you're crazy but they love me la loca lo loco lo crazy es lo que ellos saben o sea la nana loca y este y mi hijo el que te digo que es bipolar me ha dado dos nietos ah él tiene dos dos nietos y este esos son de mi sangre pero tengo un niño adoptado que mi hija mi hija es gay y está casada con con una mujer y adoptaron un niño y para mí es mi nieto no hay diferencia no hay diferencia no hay nada porque es hijo de mi hija y no me importa así es que es mi nieto también no hay diferencia cuando su hija le dice que es gay ¿qué dijo usted? me dolió ¿sí? sí bastante pero sabes una cosa mi hija mi hija estuvo con un hombre que la trató como la basura y al mirar que ella estaba contenta y que ella era y que logró sentía plena feliz feliz dije tú sabes las reglas que Dios hizo un hombre y una mujer pero usted sabe vamos a hacer la excepción dijo usted sabe lo que tiene que hacer yo la apoyo yo la amo y si esa mujer te va a tratar bien ahí va a estar yo y si siete años y este ahí va bajas y todo así a mí se me hace que ya pero no le hace el bebé está allí y eso es es que al final del día pues los hijos son los hijos lo que escojan ellos independientemente lo que como dice usted si Dios hizo el hombre para la mujer y la mujer para el hombre bueno en mi opinión al final del día viene sobrando eso si yo soy feliz con una mujer pues con una mujer si yo soy feliz con un hombre pues con un hombre si mi hija decide o mi hijo decide al final el punto aquí es que sean felices que estén bien y que que mi nieto estén bien lo demás sale sobrando exacto yo cuando miro mi nieto y miro sus bracitos y me dicen na 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 es mi mundo mis nietos y este los amo no puedes decir nada porque ellos se van para su casa exacto usted los malcria pero se van malcriados a su casa y me decía mami no los tengas guardar la tierra le digo no mi hija no me van a guardar la tierra ella cuando se iba para la casa le quitaba las zapatas y mami te dije yo no te los voy a llevar le dije no me vas a llevar le acabo de quitar las zapatas a la niñita hay tierra en las ingles ajá pero al final del día es la felicidad o sea unos niños criados como debe de ser si comen tierra si juegan tierra que si tiran la comida que si juegan con la comida al final del día todos los niños hacemos eso todos yo a mis hijos los crié así le hubiera dicho que no te acuerdas cuando comían lombrices yo les ponía los sentaba en el suelo pues eran como ocho sentaba en el suelo y ahí les ponía su platón y le trataba cochinera que me decían pero no le hace éramos bien felices nos dio mis hijos bendito Dios y todavía ahorita hacen lo mismo con mis nietos pero mi hija es más retacadita pero yo les sigo haciendo lo mismo mis nietos lo mismo que así como los críe ellos así yo les hago lo mismo a mis nietos aunque se nos ama que es eso ma es mi tiempo exacto el tiempo ya está ese es mi tiempo eso déjame en paz y si oiga Petra y todas esas mujeres que que están pasando por alguna situación igual o similar a la suya que a lo mejor no ven una salida que están en ese en esa relación aguantando golpes humillaciones y no sé algo igual o similar a lo que usted pasó ¿qué les diría a usted hoy día que usted ya pasó sobrepasó todo eso salió adelante aunque le dijeron tú no eres nada sin mí tú no vas a salir adelante tú eres esto tú eres el otro ¿qué les diría a usted? que hablen y que le digan a alguien yo tuve a Reina en esos en esos en esos tiempos a Juanita también pero Reina era para mí como la otra mamá que cabra que vas a hacer que cabra que cabra para acá y este y me hizo ser fuerte porque yo era una así apagadita sumisa sumisa todavía y ella me decía mija mira esto mira y ya cuando se miraba enojada te estoy hablando cabra y este ya dije bueno sí y sí se puede vivir bien y si de veras el hombre nos respeta como deberíamos de ser respetadas podemos salir adelante y yo sin hombre salí adelante y yo pensé yo soy una de las muchachas que o mujeres que tiene tiene miedo a la vida que tenía miedo a la vida y ¿qué voy a hacer aquí? no no puedo hacer eso no yo tengo una hermana así tengo una hermana así quiero sacarla de allí y no puedo no se deja pero le digo mírame a mí mírame no tienes que a mí me gusta lo máximo en mi cara mi ropa lo máximo a mí me gusta mucho las pinturas extravagantes a mí me gusta sí me gusta mirarme así me gusta llamar la atención sí que cuando yo entre diga guau y es lo que logro si yo voy a lograr que alguien diga guau esta viejita todavía puede ¿verdad? eso es lo que yo quiero y este y me siento así me siento como una reina me siento hermosa cuando me miran de arriba abajo y me dicen guau cuando pasas y ese hombre te dice qué hermosura de mujer y yo pensé y yo pensé que yo nunca tenía eso nunca yo me casé a los 17 dure 20 años con ese señor 20, 25 años nunca me dijo qué hermosa eres qué bella y luego pues cuando me encuentro otro qué chulada a veces muchas veces eso no vale la pena sí y es lo que uno no entiende o sea uno se enamora uno se si Petra le voy a hacer la pregunta si Petra tuviera hoy día la oportunidad de cambiar algo de su vida ¿qué sería? a mí me gustaría ser policía estudiar estudiar y ser una chingona policía yo creo que sí lo iba a lograr yo digo que sí sí y cambiar yo si volviera a nacer si volviera yo a nacer yo quisiera los mismos papás toda mi vida igual que así de pobre así como era una felicidad eterna a mí no me interesaba pero yo quería ser policía usted usted cambiaría nada más la oportunidad de haber estudiado de haber estudiado debe ser alguien de de lo que tú tus sueños oí una canción que es en inglés y me quedé wow esta canción es preciosa dice la canción follow your dreams porque the dreams don't follow you sigue tus sueños porque los sueños no te van a seguir así es que yo le digo a mis hijos si ustedes tienen algo y quieren algo sin lastimar a nadie sigan adelante para qué mi sueño era ser policía mi sueño era mirar a uno de mis hijos en el army mirar a un policía y miré a mi hijo en un tiempo en un tiempo que sí lo iba a lograr de mirar a mi hijo en el army pero sabes que ese hijo que es ahora tiene mi hijo 22 años dejó su carrera de ser policía de ser en el army por cuidarme a mí de que nada me pasara y que mi hija porque hubo un intento de que mi hija me quiso acuchillar porque o sea él dejó todo eso por mí yo quisiera que mis hijos entendieran eso que el amor de mi hijo ellos piensan que es mi preferido que es mi su favorito mi favorito pero ellos no saben que él dejó su carrera en el army por cuidarme a mí porque no me pasara nada a mí y muchos no no entienden eso y cuando él quiso cuando yo ya estaba estable que yo ya me miro que yo ya podía que pues que hice todo lo que hice con su padre y con todo lo que me hizo todo salía adelante él quiso volver para atrás y ya no pudo ya no lo aceptaron no lo aceptaron y este porque él les dijo que si ya no dejaban ver a su madre él se iba a suicidar pero lo dijo no más para para salirse salirse para venir a estar conmigo porque él pensaba que me iban a lastimar y este y en el como dice uno en el long run era nomás para mí para cuidarme a mí y eso era todo y si a él lo hubieran dejado venir en el tiempo que él pidió que le dejara venir todo estuviera bien pero desertó él dijo voy a ir a ver a mi mamá y nadie me va a parar que yo quiero saber si mi mamá está seis o no y cuando él vino ya no ya no para atrás no pudo ir pero está bien todo eso pero Dios tiene preparado algo mucho mejor mucho más mejor para él y este y si es una vida muy dura mija para unas mujeres que seamos sumitas y que seamos y salir adelante y a veces las circunstancias no te dejan pero yo le digo a estas mujeres bellas que el abuso mental es muy fuerte muy fuerte y este que hablen con alguien mucha gente que necesita yo tuve la suerte de tener amigas y y soy muy afortunada este y si duele mentalmente duele mucho y yo pensé que era una persona fea la persona y ahora me me lo despego y digo wow que chula de vieja que le que le falta hasta el día de hoy por realizar a Petra que le faltaría yo quisiera yo quisiera ser no como otras personas pero quisiera ser a ayudar a estas personas que pasan el abuso mental el físico la violación me gustaría ser una como se llaman esas como consejera ajá y este yo tengo mi hija mi hija es cerrada y yo quisiera que hay unas unas personas que son muy cerradas personas que que aunque estén allí no no hacen algo por ellas mismas o sea se quedan ahí y yo quisiera que ser alguien que pueda salvar a una mujer o o o un hombre porque hay muchos hombres que también son abusados sí hay muchos que uno no sabe que van que tantos le pasan a ellos como le pasan a nosotros claro y este y a mí me gusta hacer una como un dejar como unas dos tres horas hablar con esas personas y este y aquí hay muchos niños que también son abusados sí de las dos de la misma manera y yo cuando sentí ese dolor para mí lo único que podía yo pensar era si yo no puedo con esto o con esta cosa que me están haciendo qué podrá ser un niño de cinco tres años y si no me lo podía quitar qué podría ser un niño de cinco años o una niña o un adolescente que muchas veces no pueden hablar y este a mí me gustaría que ser alguien como aquí les llaman angels angels algo y este a mí me gustaría salvar una mujer un hombre o una niña un niño lo que sea pues nunca es tarde Petra nunca es tarde o sea de alguna manera si no pudo ser pues policía para salvar verdad personas cuidar de ahora sí que de la sociedad pues se puede hacer otra cosa muy similar que es cuidar que es guiar que es ayudar a otras personas a que se desahoguen también a que se desahoguen ahí tiene la actitud tiene las ganas y yo estoy muy segura que que puede lograrlo va a poder lograrlo y sabes que sí va a poder lograrlo no sé dónde sería la manera correcta de ir a dónde ir no lo sé sería cuestión de investigar nada más pero yo creo que hay muchas asociaciones que buscan personas que están buscando personas para que estén ahí para guiar para para escuchar simplemente sí a veces como escuchar nomás como a veces yo le hablo a Reina llorando en el teléfono le hablo a Isabel como la otra vez estaba llorando en el carro le hablo a Isabel y manejando yo y llorando pero era un sentimiento que a veces me pega desde abajo hasta arriba y no sé ni por qué o sea no sé no sé ni por qué no entiendo a veces pero yo digo que si no le hubiera no le hubiera hablado yo a Isabel ese día yo creo que sí me estrello porque era pero era un sentimiento esos que te agarran cuando estás llorando pero que era como que no puede parar o sea sola 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 me agarró me agarró no sé no sé me agarró la pérdida de de mi hermana me ha dolido mucho y lo chistoso es que mi padre tiene casi casi 30 años que mi padre falleció y yo le he llorado una vez una vez a mi madre le he llorado un poquito pero a mi hermana es la que más extraña oh my god a mi hermana sí le he llorado y todavía le lloro y este y me hace falta llorar pero bueno le mandó le mandó muchas amigas le mandó cuatro diez le mandó muchas amigas para que estuviera rodeada de ese amor que tanto como usted sentía por ella y ella sentía por usted y todavía la amo la quiero y este y sí me ha salvado la vida unas dos tres veces porque ya cuando estoy lista para irme o lo que sea cuando estuve muy mala de mi sangre se me meló mi sangre ¿te acuerdas que te dije? yo ya había pasado todos los túneles ya había pasado todos todo lo blanco lo negro lo que sea ya había hasta la garita pasó todo hasta la migración todo pasé sí y ya cuando iba a ir ya ella sale me dice ¿dónde quieres que vas? ¿en serio? le dije pues no sé te me retachas así no te toca no la miraba tan bonita su pelo sedante pero chiquita dijo ¿qué es que vas? y ya desperté ese mi hija que estaba así así ya y me dijo no vale vámonos y sí dos o tres veces le he mirado cuando yo pienso que ya no y sí y la extraño todavía y ya son que desde el doce que le dice su hermana que ha de decir su hermana no me dejas de dar lata no y luego me dice si necesitas mi brazo te lo doy necesitas mi corazón te lo doy siempre me decía eso y este es es un amor de madre de hermana y es todavía está aquí mi hijo llega y me regaña mamá ya se fue yo le dije no se ha ido todavía mientras esté aquí no se ha ido todavía y sí qué bonita historia de vida a pesar de de todo pues digamos el sufrimiento que ha ha tenido que pasar todas las altas y bajas pero una historia muy bonita una historia de superación una historia de de guerreras una historia de una guerrera gracias Petra por por compartir su historia una partecita una partecita no más esa es una chiquitita te va a faltar de más sí cuando esté lista cuando esté lista pero aquí va a tener siempre un espacio abierto yo le agradezco de todo corazón de verdad que que haya venido que nos haya contado su historia muchas gracias de verdad me me ojalá que muchas mujeres se sientan identificadas con su historia que estén pasando por algo muy similar y que que también digan si se puede si se puede si se puede y sabes que con alguien con el que sea y si no encuentras más en una esquina está Dios exacto y ese Dios no te juzga ese Dios no te dice nada correcto ese Dios te agarra te abraza y es todo y no te va a juzgar así es si no hay nadie más pero yo yo le doy a Dios que lo tengo a él y tengo a ellas que están conmigo y no me dejan aunque a veces estoy bien terca a mi hijo a veces estoy bien terca pero mi amor por las personas mi amor por la amistad es infinita y si si he fallado unas cuantas veces con una de ellas pero en el amor y la guerra todo se vale todo se vale si pero también es de sabios reconocer si la reí yo todo el tiempo lo he dicho mientras tú no reconozcas tus mistakes o lo que tus errores no estás curada y yo la reconozco si perdí una amiga si si la perdí pero no me arrepiento tampoco no me arrepiento y este y el amor con los demás yo amo el que sea sin interés sin interés y eso es lo que a veces lastima a la gente que cuando das amor no es sin interés y eso es mi filosofía mía que yo te voy a dar algo te lo voy a dar sin nada tienen return nada si tú me quieres dar eso ya depende de ti pero yo te voy a amar como eres no me importa como eres como es y si hay un una cosa que te pueda yo ayudar y te pueda dinero no tengo pero amor una sonrisa y un abrazo te lo puedo dar en cualquier momento sincero sincero y este y donde quedarte porque no pero desde ahorita te advierto que yo soy una horror bueno pues pues nos quedamos con eso nos quedamos con eso gracias por venir a este espacio contarnos un poquito de tu vida gracias por compartir gracias por por atreverte por ser tan valiente por ser tan guerrera por todo ese amor que tienes por todas esas sonrisas todos esos abrazos todos esos bailes que sigan que sigan que sigan que sigan que sigan la bachata y yo te agradezco infinitamente gracias por estar aquí cuando gustes regresar ya sabes este es tu espacio me falta todavía la historia de mis hijos y todo en un próximo segmento lo tendremos así que me despido de ustedes empezando esta nueva esta nueva etapa de Sin Filtro el podcast la segunda temporada así que pues bueno nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo si Dios quiere y nos vemos y nos vemos y nos vemos CC por Antarctica Films Argentina